hola amigos bienvenidos nuevamente a otro unboxing vamos a ver qué nos llegó ahora por paquetería aquí como que se les maltrato un poquito que es el manejo del envío pero vamos a ver parecer viene viene bien protegido vamos a ver qué es lo que nos llegó en esta ocasión vamos a abrir lo que es la bolsa y en este caso nos llegó nos llegó un drone nos llegó un drone que ya habíamos pedido desde hace algunos días y apenas nos llegó este drone es lo que es la categoría económica es uno de los más económicos que hay dentro del mercado y precisamente lo lo compramos para ver qué tal sale lo que es un producto económico más que nada de este tipo porque normalmente los drones alcanzan precios pues bastante bastante altos por el tipo de por el tipo de tecnología que tienen vamos a ver qué es lo que trae este este drone por aquí se abre por aquí ok aquí está vamos a ver qué es lo que trae este drone perfecto trae un mando un mando con sus botones palancas y trae lo que sería el drone trae aquí una una cubierta protectora bastante buena nos sirve aquí tenemos al al drone es bastante ligero se siente trae sus brazos con sus respectivas aspas está bastante bien se siente se siente muy ligero muy ligero pero el precio pues lo dice y pues bastante viene completito no al parecer no no trae nada defectuoso este esta línea que se ve aquí quiero pensar que es para lo que es la señal es una especie de de antenita perfecto aquí aquí está la batería está la batería aquí se puede extraer no es correcto aquí se jala y aquí es donde extraemos la batería la batería es bastante pequeña pero si hace volar el drone quiere decir que tiene tiene una buena potencia ahorita lo vamos a probar vamos a ver qué características tiene su botón de encendido aquí está su cámara aquí está la cámara del drone para ser económico pues se ve bastante bien allí se gira se gira se gira de su eje la podemos manipular manualmente para colocarle lo que es la inclinación que vamos a usar está bastante bien perfecto pero aquí parece que trae unas unas un par de luces vamos a encenderlo así ya encendió aquí se ven las luces citas perfecto aquí están lo que serían sus luces y vamos a vamos a ver ahora lo que es el control vamos a colocar aquí a un ladito lo vamos a apagar ahí está ya lo vamos a apagar y vamos a revisar lo que es el control lo que son las palancas a ver aquí se siente bastante bien es el mismo material del cuerpo del drone es bastante ligero tiene aquí su acceso para colocarle las baterías al parecer ocupe tres baterías tipo doble a ahorita las vamos a colocar perfecto perfecto tiene que abajo a esto es para esto es para colocar el celular exactamente esto esta bandejita que sale de abajo y es para colocar el celular aquí metido exactamente y lo que tenemos acá arriba son las antenas y tenemos lo que son botones propios del dispositivo para controlar inclinación altura darle vuelta para un lado para el otro este es el encendido vamos a colocarle unas baterías para probarlo aquí frente a ustedes también vamos a ver lo que es lo que viene aquí a estos son unos protectores son protectores para lo que son las las a las hélices las aspas del drone esto es para que cuando esté volando estas protegen de alguna manera un impacto frente a algún objeto que pudiera lastimar las las aspas estamos hablando de ramas de árboles las propias paredes se ve bastante bastante bien bueno esto lo vamos a ver más adelante y vamos a ver que trae acá abajo ah si ya decía yo que nos faltaban cositas aquí viene un instructivo que viene en inglés y también viene en chino perfecto perfecto ok ahorita lo vemos luego también trae un cable un cable para cargar la batería la batería se carga independientemente se saca del dispositivo lo conectamos a un cubito para cargador y lo conectamos a la batería y ya se carga y también que tenemos aquí tenemos un desarmador una herramienta pequeña herramienta y tenemos respuestas repuestos de aspas es un par de repuestos para por si en algún momento se nos llega a romper alguna de las aspas que trae el drone aquí tenemos nos mandan un par de repuestos está bastante bien todo esto se agradece independientemente de que el drone es bastante económico aquí tenemos otro otro instructivo se ve un poquito más más descriptivo con sus indicaciones viene en inglés y en chino en donde nos dice como las características y como se manipulan algunas partes de lo que es el drone les voy a mostrar cómo se carga la batería de este drone lo que hacemos es oprimir la pestaña que está aquí en esta parte jalamos la batería hacemos a un lado el drone y la batería tiene aquí sus terminales con las que le da fuerza electricidad al drone y en la parte de abajo me parece aquí aquí en esta parte tiene la entrada del conector ya lo tenemos conectado aquí a una batería recargable una power bank aquí lo insertamos al insertar lo tenemos aquí un led un led indicador de que la carga se está se está generando se está dando bien bastante bien me gustó muy económico materiales que son van adecuados al precio el mismo material de la batería del cuerpo del drone y también de lo que es el control el control con sus palancas me sorprendió bastante bien más que nada la velocidad de conexión de la cámara del drone hacia el celular es un punto bastante bueno bueno ya le colocamos baterías al control vamos a ver cómo cómo lo vinculamos con lo que sería el drone vamos a abrirle sus sus brazos para que se vean las las aspas en su funcionamiento pleno y lo vamos a tomar con la mano mientras vamos a encender el drone primeramente hay que sujetarlo ahí está ya encendió y al mismo tiempo prendemos el control perfecto y ya se está vinculando perfecto 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 pues como vemos tiene bastante bastante potencia en lo que son las aspas vamos a apagarlo aquí y vamos a apagar el drone de aquí al momento de estarlo sujetando con la mano se siente bastante la fuerza que tiene para evitar siento que se va a comportar de manera decente este pequeño drone de lo que es la categoría económica bastante bueno vamos ahora a hacer la prueba con la cámara lo que me llama la atención que un drone tan económico traiga una cámara todavía vamos a a ver como como lo vinculamos hay que escanear este código que viene en el instructivo para directamente desde la play store descargar lo que es la aplicación con la que se vinculará el drone al celular para esto abrimos la la aplicación en el celular y se va a conectar por por wifi y aquí tenemos la interfaz de lo que es la la aplicación y nos muestra diferentes herramientas que estaremos usando en con el drone lo que nos interesa en este caso es la cámara esto es para tomar captura esto es para grabar vamos a encender el drone vamos a encender el drone sin encender lo que es el el control el puro drone es el que vamos a estar manejando ahorita lo dejamos ahí lo dejamos aquí a un ladito para que lo vean y vamos a conectarnos nos aparece como wifi 8k y dice conectado y exactamente ya se ya se vinculó vamos a poner algo aquí enfrente para que nos lo vean exactamente exactamente es la cámara viendo la cajita del drone meterlos atravesar lo que es las manos para que puedan ver que realmente es el drone perfecto se ve bastante se ve bastante bien la la cámara perfecto perfecto se vincula bastante rápido y pues no al parecer no se le ve que tenga o presente ningún tipo de de lag de retraso en la imagen se ve bastante bien creo que es aceptable por el precio que por el precio que pagamos que es bastante económico repito es de los drones más económicos que pude encontrar dentro de internet si se si se vincula bastante rápido no tuvo ningún problema y se ve muy fluido dentro de lo que sería la pantalla del teléfono para hacer una un drone bastante económico creo que pasa la prueba en lo que son los aspectos que acabamos de ver si les gustó el video amigos los invito a que se suscriban al canal dejen sus comentarios en la parte de abajo del video y no olviden compartir y nos vemos en otro video no ¡Gracias!